Yo les voy a cantar una cancioncita que compuse para don Javier Uchima, el gobernador que falleció. Y me gustó mucho cantarla, porque lo estimamos. Ya viene el amanecer, ya se ve la serranía, la compuse pa' Javier, así como yo quería. Es un hombre inteligente, me gusta ver como es, por tal escala cultura, con música de la hierra. Que suene esa guitarra, toquemos con alegría, cantémosle con amor, que viva la tierra mía. Que suene esa guitarra, toquemos con alegría, cantémosle con amor, que viva la tierra mía. Y la pelea brinda el agua, y corren los manantiales, el indio busca sus plantas, curando todos sus males. Compañerito Javier, por esto lo admiro tanto, quisiera ser como usted, su carisma es un encanto. De las peñas brinda el agua, y corren los manantiales, el indio busca sus plantas, curando todos sus males. Si señor gobernador, la canción es para usted, para que la bailen todos, al estilo vallen el compañerito Javier. Por esto lo admiro tanto, quisiera ser como usted, su carisma es un encanto. Gracias. 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 Gracias.